... Invitados. 12 de abril del 2023. Gala de clausura del 28º Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet La Habana 2023. Dedicado al 75 aniversario del patrimonial y glorioso Ballet Nacional de Cuba. La gala de hoy es un homenaje a una figura esencial, imprescindible y emblemática. Por su responsabilidad social y por su condición humana, siempre hace los elogios hacia otras personas. Con esa vocación de servicio que le caracteriza, nunca piensa en sí. Es fundador de este evento, desde el primero en el año 1994, con la maestra Ramona de Sá y muchos maestros y trabajadores de la escuela que hoy están con nosotros. Entre ellos se encuentran la maestra Esther García. Se encuentra la jefa de cátedra, Ana Julia Bermúdez, que es una columna esencial, metodológica de nuestro centro. La maestra Sara Masip, los vestuaristas Silvia González y Carlos Amador. Y la maestra Sara Acevedo, que fuera jefa de cátedra del nivel elemental. Y siendo aún alumnas de nuestra escuela, Anec Delgado, primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, que concursó en esas primeras ediciones, y bien Zay Valdés, que es hoy primera bailarina y directora del Ballet Nacional de Cuba. Hoy, homenajeamos al doctor e historiador del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera. Su modesto currículo, que humildemente nos ha donado, no abarca su afán con la escuela, su arraigo a las jóvenes generaciones, su acompañamiento en condiciones difíciles, su incondicionalidad a la escuela cubana de ballet. Su ojo clínico para detectar nuestros puntos débiles y exaltar los fuertes, con su consejo y aliento oportunos. Reciba hoy, en el vigésimo octavo encuentro, nuestra admiración y respeto. Pero primero, queremos dar algunas notas biográficas de este gran maestro. Doctor Miguel Cabrera, historiador y jefe del Centro de Documentación e Investigaciones Históricas del Ballet Nacional de Cuba, donde ha desplegado una valiosa labor durante más de medio siglo, profesor fundador de mérito y consultante de la Universidad de las Artes de Cuba, autor de numerosos libros, ensayos y artículos sobre la historia de la danza y el ballet cubano, y colaborador especializado en importantes publicaciones cubanas y extranjeras. Amplia labor en los medios radiales y televisivos. Su labor pedagógica ha incluido a importantes universidades y centros culturales cubanos, así como del mundo, entre ellos las universidades de Texas y Princeton en los Estados Unidos, la Universidad Complutense de Madrid, la de Salerno en Italia y la Sorbona de París. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas, por la cultura nacional, la medalla Alejo Carpentier, la medalla Raúl Gómez García, el diploma al mérito pedagógico, la giraldilla de la Habana como hijo ilustre, la distinción Espejo de Paciencia, la réplica del machete de Máximo Gómez y las medallas 40 y 50 años de pertenencia otorgadas por el Ballet Nacional de Cuba. Reciba hoy nuestra admiración y respeto el aplauso de todos nuestros alumnos y participantes del evento con eterno agradecimiento y sinceridad nuestro corazón. Gracias por la obra de toda la vida. Recibe flores a nombre de la Escuela Nacional de Ballet, a nombre del Ballet Nacional de Cuba que las entrega la directora. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Una lluvia de pétalos. Bienzay Valdés, a nombre del Ballet Nacional de Cuba, a nombre del Instituto Superior de las Artes de Cuba, en la figura de su decana Lilian Chacón. Esas flores son a nombre de la Escuela Nacional de Ballet y de unas personas muy importantes que están hoy con nosotros y que queremos destacar su presencia en nuestro centro. Hoy, Miguel, se encuentran con nosotros los niños, padres y profesores de los talleres de orientación vocacional de Pinar del Río. Gracias. Y comenzamos con este pequeño homenaje artístico que es un producto del trabajo en los talleres del evento y de las clases de repertorio donde están unidos, entrelazados, los niños de nuestra escuela los niños de las escuelas de las provincias de Matanzas, Villaclara, Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba que están presentes y el trabajo de las academias extranjeras que todos se han unido para presentar esta pequeña gala artística como resultado del trabajo en el Encuentro Nacional de Academias como centro metodológico de la Escuela Cubana de Ballet. ¿Qué podrán ver? Una muestra de hip hop como acercamiento a lo urbano una muestra de jazz como primera vez que nosotros trabajamos esta disciplina dentro de los talleres después en repertorio trabajamos fragmentos de sueño de una noche de verano que verán un fragmento de las Amazonas y del bailable de las hadas esto es coreografía de Laura Domingo después tendrán el gusto de disfrutar un fragmento de baile de graduados también con esa coordinación entre las academias participantes las escuelas del país y los alumnos del quinto año de nuestra escuela la variación de un alumno de la Escuela de Camagüey que se presentó en concurso una variación masculina y el trabajo del trío de corsario formando un cuarteto que se va a presentar y como final el jardín animado del ballet el corsario disfruten de esta primera parte del programa de la Escuela de Camagüey en ella de la Escuela de Camagüey la escuelas del 2021 de la Escuela de Camagüey ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A la directora Marta Ulloa, un aplauso. El apoyo del ISA y de la Facultad de Danzología que participó en los talleres Pedro Ángel y Memoria de Crítica Danzaria con el maestro Paulillo y la doctora Marilín Garvey, un aplauso. A la Escuela San Alejandro, a la Escuela Nacional de Danza, a la Unidad Docente Acosta Danza, que aquí está su subdirectora Aymara Vasallo, un aplauso. Y queremos destacar la labor inigualable del jurado con su presidenta Bienzai Valdés como primera bailarina y directora del Ballet Nacional de Cuba, que en plenas funciones participaron con nosotros de esta difícil misión. Un aplauso. Bienzai Valdés, Dani Hernández y Anet Delgado, primeros bailarines, Alfa Rodríguez, Egle López Mendiburo, Dirk Badenhorst, Michelle Bittencourt, Carlos Paulillo, Liana Tocín, Clotilde Peón. Tenemos a Rosario Cárdenas, que también premio nacional de la danza, que estuvo con nosotros. Y para todo este jurado pedimos un fuerte aplauso. Queremos agradecer la colaboración del Ballet Nacional de Cuba, de su centro de prensa, de su jefe técnico por las escenografías y el apoyo en la cobertura del evento también, al centro por danza, en la figura de su directora Laura Alonso, con escenografías y de su asistente especial, el maître Héctor Figueredo, que también hizo una donación de zapatillas de punta para la escuela. Un aplauso. Al team de Streaming Cuba, que hizo posible la presencia virtual de todo nuestro evento, con una calidad y profesionalidad que los caracteriza. Muchísimas gracias. Al Centro Nacional de Escuelas de Arte, en la figura de todos sus miembros, pero especialmente de su directora, Elizabeth Castro, que se encuentra con nosotros. A todos nuestros trabajadores, al Consejo de Dirección, al Comité Organizador, a las personas maravillosas que atendieron el protocolo, a nuestra directora Marisol Hernández y Vicedirector Arnaldo Rojas, a la subdirectora Artístico-Pedagógica Maestra Lourdes Arnau, por su anegada entrega y la concepción de la organización en horarios y salones del evento, sin los cuales es imprescindible la realización del mismo. A Idania Sosa, productora, a Daylin Pérez, secretaria, a las academias participantes, a todas, muchísimas gracias. Al Departamento de Relaciones Internacionales del CENEAR, que estuvo involucrado en nuestro evento, en todas las tareas, como si fueran alguien más de nuestra escuela. A nuestros trabajadores de servicio, incansables, a nuestro Departamento de Sonido, incansable también, a nuestro Jefe de Servicio Administrador, a todos los trabajadores de la escuela, y a nuestro motor impulsor, a nuestro motivo fundamental, a nuestros alumnos, a los alumnos de todo el país, a los alumnos de las academias participantes, a los talleres de orientación vocacional hacia las artes de nuestra escuela y a los talleres de orientación vocacional hacia las artes de Camagüey y de Pinar del Río. A todos los padres de familia que nos apoyan. Muchísimas gracias. Una gran amiga de Cuba. Una gran amiga de la Escuela Cubana de Ballet. Con una trayectoria destacada, con en su participación en casi todos nuestros eventos, directora del Ballet Contémpora de República Dominicana y miembro del jurado, que aportó obras de arte y obsequios a los premiados del concurso. Alfa Rodríguez, miembro del jurado, la invitamos a hablar sobre el significado de estos 75 años del Ballet Nacional de Cuba para América Latina. Buenos días. Me sale muy fluido hablar, pero con las emociones voy a preferir en esta oportunidad irme a lo seguro y leer. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad de clausura que rinde homenaje al insigne escritor e historiador Miguel Cabrera, quien con su labor convierte en tangible la contribución en la danza de los Alonso, la del Ballet Nacional de Cuba y la de la Escuela Nacional de Ballet, instituciones de las que sin duda él es figura fundamental como especialista y ser humano apasionado de la danza. Hace más de dos décadas que la metodología cubana me alcanzó y es un honor celebrar este 28º encuentro con todos ustedes, teniendo el honor de manifestar mis criterios y confirmando una vez más cómo el legado del maestro Fernando, el de Alicia y de igual manera el de Alberto Alonso, se ha mantenido y compartido a especialistas internacionales a través de las voces y acciones abnegadas y fidedignas de las maestras de la Escuela Nacional. A pesar de cualquier eventualidad, adversidad mundial o precariedad existente, ellas luchan férreas y con su impronta convierten su trabajo en deleite para quien ve su resultado en el colectivo de alumnos de este recinto. Agradecimiento, loas, aplauso y homenaje a ellas, quienes a través de estos encuentros han dirigido con su apertura, galantería, pasión y amor a los extranjeros visitantes, transmitiendo la defensa de este sistema con sus vivencias, creatividad y convicción. Son ellas íconos de respeto y admiración en toda la diáspora. Desde cualquier punto donde se desarrolla la danza, nos da beneplácito la seguridad que los ojos de Latinoamérica y más allá siguen puestos en el modelo, guía y manifiesto vivo que representa la labor de este hilo conductor de profesionales de la escuela que por décadas se cristaliza a plenitud en el ballet nacional de Cuba. Motivo primordial de júbilo de este encuentro por la celebración de su 75º aniversario. El ballet nacional de Cuba y la escuela cubana de ballet nacieron en este suelo gracias a la iniciativa y ejemplo de los Alonso, la fe y el apoyo de su pueblo, además de la valoración y fomento de las artes de su sistema. Este epicentro, que es la nación cubana, se ha levantado por fuera de sus límites haciendo que Latinoamérica y el mundo se hayan identificado y dejado conducir con su metodología y alimentar de sus frutos. Por lo que es responsabilidad de todos, nacionales y extranjeros, salvaguardar, respetar y honrar su quehacer y características en cada uno de nuestros países. Tuve el atrevimiento de acercarme a Benzai y consultarle algunas de sus apreciaciones de las que recojo estas palabras que llegaron muy directas a la intención de esta pequeña conversación con ustedes. La actual directora del ballet nacional me comenta y hace hincapié en su convicción. Un triunfo de la compañía cubana ha sido siempre ante todo el triunfo de América y del Caribe. Y hace ella alusión al programa de mano de la Academia de Ballet Alicia Alonso de 1950 donde cita las palabras del maestro Aspiramos a que Cuba sea el lugar de la América de habla española a donde pueda acudir el resto de América a adquirir enseñanza. Soñamos con ser un centro de ballet de la América Latina y aquí estamos todos dando luz a ese sueño. Concluyendo hoy la jornada del 28º Encuentro de Academias el 2º Concurso de Pequeños 9º Concurso Infantil y 18º Concurso para Jóvenes así como las Galas Internacionales y añado igualmente la presentación que en esta visita hemos podido disfrutar del Ballet Nacional de Cuba es imposible no evocar el recuerdo de estos jóvenes hoy glorias del ballet cuando apenas eran niños y llenaban estos salones con sus sueños y mirada de respeto hacia sus maestras. Es un privilegio no perder la capacidad de admirarse ante la continuidad y la inspiración que provocan estos dos grandes excelsos organismos cubanos. Sensibles a lo que hemos disfrutado y compartido me resta invitarle a darnos cita el próximo año donde se abrirá el tercer concurso como aliento y motivación al desarrollo creativo de nuestros alumnos a nivel coreográfico el tercer concurso de pequeños y décimo concurso juvenil además de toda la oferta técnico-artística que nos brindará el 29º Encuentro de Academias para la Enseñanza del Ballet. A todos nos esperamos aquí en este próximo 2014. Muchas gracias. Ya Alfa lanzó la convocatoria del próximo evento. Esta escuela lleva el nombre del gran maestro Fernando Alonso y el próximo evento será dedicado al 110 aniversario del maestro Fernando Alonso. Los convocamos a todos. Vamos a terminar con el Jardín Animado y el maestro Miguel Cabrera les dará una conferencia sobre el 75º aniversario del Ballet Nacional de Cuba para cerrar la jornada de hoy. Muchas gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 Quiero simplemente para comenzar hacer una, no una aclaración sino cambiar un poco porque la emoción que me ha provocado de estar aquí no es motivo de una conferencia. No será otra cosa que compartir la experiencia que yo he tenido con la escuela, con la compañía y con mi propia vida. Agradezco muchísimo, muchísimo desde mi corazón, desde lo más profundo este homenaje de la escuela. Y yo me gustaría, a mí me gustaría, yo no sé si es posible la dinámica, pero me hubiera gustado que esta conferencia no fuera para los papás sino que fueran para los bailarines. Entonces, ya, que ellos se incorporen porque yo preparé, yo preparé un material que es más explicativo que lo que yo pueda decir con palabras. Lo que quiero decir es que este honor es grande, muy grande, porque desde ayer que vi el ensayo general de aquí, yo dije, ¿qué hago? No, esto no, esto no es una conferencia como hacemos para otros públicos, yo quiero un intercambio con los alumnos y sobre todo un intercambio con los maestros, que muchos de ellos fueron mis alumnos. Desde Marta Iris, a Esther, que la veo desde aquí, a Yuneisi y a otras más que no se mencionaron, pero estoy buscando mi propia vida porque digo, ¿y por qué? Hay una famosa frase que dice, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y no lo estoy diciendo por un eslogan de una película, sino es un honor grande que el movimiento de ballet de mi país, con el espíritu de los tres, si las cuatro joyas, Marta y María Elena, y también un poco hasta las tres gracias, tuvieron el privilegio hasta un momento de hacer su entrenamiento con los integrantes de la tríada del ballet de Cuba, yo fui dichoso porque esa tríada creyó en mí, vio, pensó e hizo posible que yo pusiese mi granito de arena en la historia del ballet de Cuba. Yo soy un niño que provino de las raíces más campesinas, mi madre y mi padre eran campesinos y yo recuerdo que en mi casa quiero compartir esta experiencia, simplemente unos campesinos con dos valores muy grandes, el valor hacia el ser humano y el respeto a las cosas del espíritu. No digo la cultura porque no lo eran docentemente preparados, pero sí eran sensibles a la belleza, al espíritu y al espíritu de la patria. En esos valores me enseñaron a creer en los valores del ser humano, a creer en la grandeza de las artes y a nunca dejar de creer del talento que había en el pueblo mío, en mi patria a la que pertenezco. Entonces, yo recuerdo, ahora que estaba viendo todo esto, el ballet tiene dos cosas, talento y disciplina. Y ustedes me van a dar a mí una prueba de la disciplina, porque después, cuando yo termine de hacer esta pequeña introducción que me ordena mi corazón hacer, ustedes se corren suavecito, se corren y se ponen aquí, porque hemos tenido que estar batallando, poner una sábana, luchar contra el sol, que da una luminosidad muy grande aquí, porque yo quiero que ustedes vean rápidamente en unas pequeñas láminas los 75 años de historia del ballet de Cuba. Lo he preparado con mucho cariño. Entonces, yo recuerdo, yo recuerdo que en mi casa hablaban de una gran bailarina, de una persona que no solamente tenía mucho talento, que era reconocida mundialmente, sino que también hacía orgullo de su cubanía. Y yo recuerdo que nunca la había visto, todavía no existía la televisión en Cuba. La televisión en Cuba vino en 1950, pero yo fui un niño que aprendí a leer antes de ir a la escuela. Mi hermano Manuel traía, todas las semanas, todos los jueves, traía la revista Bohemia y por ahí aprendí a leer antes de ir a la escuela. Y un día, cuando yo tenía nueve años, vi una foto dentro de esa revista que me sorprendió por dos cosas. Primero, porque estaba viendo yo físicamente por primera vez a una figura de la cual me hablaban desde que yo empecé a caminar. Y segundo, porque esa figura estaba en una pose fuera de lo común, estaba parada en punta en el ala de un avión. Yo no sabía cómo se podía producir aquello, cómo era la cosa de en punta. Pero ese fue el momento en que entró por primera vez en mi vida la figura de una bailarina. Y esa bailarina se llamó Alicia Alonso. Yo recuerdo que empezó la televisión y en los programas estelares que se hacían había un nombre de un coreógrafo. Ese coreógrafo era Alberto Alonso. Y Alberto Alonso hacía unas estampas en la televisión, pero las bailarinas, sus dos estrellas de la época, Elena del Cueto y Sonia Calero, por primera vez me mostraron a mí el baile en puntas. Cuando la vida me permitió tener una amistad grande con Alberto, y yo le agradecí, yo le dije, el ballet me entró a mí, no por Alicia, lo primero me entró por las coreografías que usted decía. Me dijo, es que esa era la manera que yo tenía de que el pueblo cubano entendiese el ballet. Que entendiera lo que era el baile académico, lo que era el baile en puntas. Y yo sacaba la cadera, ponía la pierna para adentro, la pierna para afuera, y hacía estampas. La mujer de Antonio voló como Matías Pérez, Quimbisa, Maleficio, el ballet, el muerto se fue de rumba. Y por esos títulos empecé yo a ver por primera vez el ballet. Hasta que llegó el 9 de febrero de 1955. En mi casa no había televisión, era muy costosa la televisión en esa época. Y yo iba a casa de un vecino porque anunciaron que esa mítica bailarina que yo oí hablar desde niño iba a presentarse por primera vez en la televisión. Yo no sabía cómo era el arte del ballet. Se daban funciones en La Habana, pero yo había nacido en un pueblito, que es donde hoy termina la ciudad de La Habana, pero en el occidente. Y entonces, yo no podía asistir a las funciones que se hicieron aquí, en el estadio de la Universidad de La Habana, en la Plaza de la Catedral, en el anfiteatro de la Avenida del Puerto. Y nunca se me olvida, no solamente a mí, estoy seguro, que a muchas personas de mi edad recuerdan ese momento. Yo creo que toda la gente en Cuba se puso frente a un televisor esa noche en un programa que se llamaba Casino de la Alegría. Y entonces vimos aparecer a Alicia Alonso. No sabía yo la historia por qué ella se presentaba sin hombres, por qué se presentaba solamente con mujeres. No sabía yo que se estaba produciendo ya la crisis de la tiranía batistiana que estaba cortando los recursos de la compañía que al año siguiente casi la destruye. Entonces, esa fue mi primera visión. Ella bailó después varias veces, yo la vi. Y vino para Cuba un cambio social. Un cambio que se extendió a todos los factores de la vida. Y eso permitió que a un muchachito que en ese momento estaba estudiando bachillerato en un pre-universitario que hoy día lleva el nombre de mi compañero de estudio que se llamó Manolo Aguiar, fue asesinado exactamente en noviembre de 1958. Ese pre- donde yo estudié lleva su nombre. Entonces, yo era un estudiante y anunciaron que se iba a presentar organizado por la FEU. No me sabía yo la historia de la FEU ni el vínculo que iba a tener con ella. Se iba a organizar una función masiva para que todo el mundo viera en lo que se llamaba la operación cultura que reunió a pintores, al maestro Lecuona, a sus intérpretes, a lo mejor de Cuba, una función masiva que iba a hacer en el estadio. Pero esa función tenía miedo que lloviera porque era el mes de junio. Y se hizo esa función en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Yo fui y estuve allí casi 15, se cuenta que estuvieron 15 mil personas. Era para muchos la primera vez que veíamos en vivo el arte de Alicia Alonso. Yo había ido con un amigo y me quedé impresionado de ver ese escenario cuando apareció una criatura rara. Yo nunca había visto eso. Se compensaba la emoción artística más la emoción histórica que yo tenía de esa mujer y yo vi la función. Después le cuento qué me pasó con el personaje de esa función después cuando hice este cuento. Y yo iba saliendo con mi amigo, un compañero de estudio, por una de las tantas puertas que tiene Ciudad Deportiva y tocó la casualidad que yo salí por una puerta y oigo una voz muy grave que decía ¡Sí, qué lindo público! ¡Como había público! Y cuando yo miro, imagínense un jovencito de 17 años, un guajirito que nunca había visto nada de teatro, ver a una mujer con maquillaje de cuerpo blanco, con una corona, con plumas en la cabeza y una cosa que yo no sabía que se llamaba tutú, ese tutú de plumas. Tenía los labios rojos, tenía la boca muy grande y a mí me impresionó mucho el rojo de sus labios que era del mismo color de un ramo de flores que le habían mandado la feo. Esa fue mi primera visión de Alicia Alonso. Pasó el tiempo y yo empecé a ver las funciones, se abrió para toda Cuba la posibilidad de que el balé fuera nuestro, para mí lo fue. Y fue pasando todo ese tiempo y el muchachito de pre pasó a la universidad y empezó a hacer investigaciones de su carrera, que él no estaba estudiando arte, estaba estudiando historia general. Y un día en el Archivo Nacional vio un recorte de periódico que decía la graciosa niña Alicia Martínez el próximo día 20 de marzo de 1935 tendrá su cargo el estreno del balé Coppelia junto al jovencito Alberto Alonso. Decía la jovencita Alicia Martínez. Aunque ustedes no lo crean, el nombre de Alicia Alonso era conocido para todos los cubanos que nunca hubiera visto un balé. Todo el mundo sabía desde Maicí hasta Cabo de San Antonio quién era Alicia Alonso, pero no se sabía que Alicia no se llamaba Alicia Martínez. Ese era su nombre verdadero, tomó el nombre de Alicia Alonso cuando en 1937 se casó con Fernando en los Estados Unidos y como ustedes saben esa es la tradición de que la mujer tome el apellido. Pues yo empecé a investigar y paralelo a mis estudios de las huelgas obreras, de las protestas estudiantiles, de todo eso, empecé a seguir las fichas de esa mujer. Hice una gran cronología y lo tenía todo. Menos un dato que tan importante iba a ser. Decían Alicia Alonso que hace algunos años tuvo gran éxito con su debut en Giselle. Alicia Alonso que tuvo extraordinario éxito al sustituir a Alicia Marcova en error de Giselle. Alicia Alonso que es una de las grandes estrellas del ballet, el American Ballet Theater. Alicia Alonso que, Alicia Alonso que, pero no aparecía la fecha de Giselle. Y yo hablé con un amigo que estudiaba matemática y le conté, le digo, mira, tengo todo, él iba también en esos espectáculos de ballet, hoy en día es un gran químico de nuestro país. Y me dije, ¿por qué tú no le preguntas a ella? ¿Cómo que yo le voy a preguntar a Alicia Alonso? ¿Cómo yo voy a hablarle a una persona que para mí estaba en el sagrado templo del escenario y de las artes? Pero un día otros me decían, tú tienes mucha información, tú tienes muchas fichas técnicas. No, no, no vaya a ser, te lo cogen. Te van a quitar todos esos datos, esa es tu cosecha. Hasta que un día yo me decidí y me dijo, pregúntaselo a ella. Que cuando se termina la función, se abren las puertas, se llamaba el Teatro García Loca en ese momento, se abren las puertas y ella firma autógrafos y ella conversa con las personas y fui. La primera vez me dio tanta impresión que no me atreví. Pero la segunda que fui, ella acababa de bailar la firma Garnet. Y parece, como siempre fue y fui testigo, nunca estaba conforme con la función que había hecho. Y estaba practicando, ustedes que son de ballet, estaba practicando unos echapés, que parece que no le habían quedado como ella quería. Y yo me acerqué, cuando se quedó solita, que estaba practicando eso pegada a la barra, y le dije, Alicia, ¿yo soy un estudiante de ballet? No, no, soy de ballet, soy estudiante de historia. Y me dijo, ah, sí, me miró. Yo pesaba 95 libras, de las cuales 20 eran de pelo. Y me dijo, ah, sí, ¿y qué usted desea? Digo, Alicia, yo estoy haciendo una bibliografía sobre usted. Y ella entendió biografía. Y tengo todos los datos, pero yo nunca he podido encontrar cuándo fue que usted debutó en Giselle, su papel tan famoso. Y me hizo así y me dijo, joven, si usted supiera que yo tampoco me lo sé. No me acuerdo. Y se puso una mano detrás de mí cuando yo me iba y me dijo, joven, yo creo que yo tengo la posibilidad de llenarle esa laguna porque yo tengo en mi casa muchos datos del ballet de Cuba. Esa era una extraordinaria mujer, una gran colaboradora de Alicia y Fernando. Esa señora se llamó Ángela Grau. Los que están aquí de más tiempo sí les dice mucho su nombre. Después fue directora de Teatro Nacional y en ese momento era su directora del ballet de Cuba. Entonces, yo empecé a ir a su casa y encontré en muchos álbumes que ella tenía, ya casi me daba por vencido, cuando encontré una carpeta verde amarillenta y dentro habían tres críticas, de tres críticos muy famosos de los Estados Unidos. De John Martin, de Louis Biancoli y una muy importante de Anatoly Chuyoff. Y decía, en la noche de ayer se produjo el exitoso debut de Miss Alonso en el rol de Giselle. Me estaba dando la fecha. Y me tocó a mí el altísimo honor de rescatar la fecha del hecho histórico más importante de la historia del ballet de Cuba. Entonces, me invitaron a que yo hiciera una conferencia. Estoy hablando del 25 de septiembre de 1968, cuando el ballet de Cuba cumplía 20 años. Así que ahora que estoy aquí, con mi ensayo aquí, con mis compañeros aquí, con los maestros que fueron mis alumnos, que salieron de esta misma escuela, podemos nosotros celebrar los 75 años de la compañía. Ellos, ellos quisieron la tríada, Alicia, Fernández y Alberto, después que yo hice esa conferencia, que dio a conocer muchos datos históricos, que fue la fuente para los libros que yo he escrito después, empezaron a luchar con que yo viniera a trabajar a la compañía. Y entonces, ese señor, ese señor, que siempre cuando yo he dicho a mi maestro, una vez una persona equivocada me dijo, ¿por qué tú dices que fue tu maestro? Si tú no eres bailarín, ese maestro me enseñó muchas cosas, porque el ballet no solamente son los pasos. Yo no he hecho un doble tour nunca, ni me he puesto a hacer una cuarta para ser un pirué. Yo no soy bailarín, ni soy un bailarín frustrado. Como hay muchas personas que quisieron ser bailarines, y se vinculan al mundo de la crítica, se vinculan al mundo del comentario, o de la misma investigación, pero son gente que quiso ser bailarín. Yo no, si hubiera tenido las condiciones para ser un gran bailarín, con muchísimo gusto lo hubiera hecho. Pero yo decía que no. Y entonces, él me citó, él me citó y me dijo, yo quiero crear un grupo para que el ballet tenga una divulgación, para que se preserve su historia y se dé a conocer esa historia. Y yo quiero que tú integres ese grupo. Y yo le dije, Fernando, pero es que yo no me sé. Yo sé, historia general, yo me sé, la guerra médica, la guerra de Peloponeso, me sé la vida de Napoleón, me sé la historia de Cuba, todo eso yo me lo sé. Pero yo no sé qué cosa es arabés, ni fuetés, ni piqué arabés, ni yetés, ni andeor. Y me dijo, Miguel, ya lo aprenderás. Entonces, muchos años después, 55 años después, antes de dar paso a lo que les quiero mostrar, quiero tener un diálogo. Yo mandé a poner esa foto aquí. No es que la mandé, sugerí que se pusiera y aquí está desde entonces. Solo me resta decirle, maestro, en esta mañana tan hermosísima, con este homenaje, decirle que sigo aprendiendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pero es lo que tenemos. Yo voy a tratar de... Esa lámina, hay que imaginar un poquito lo que yo estoy diciendo para compactarlo con la imagen que se está reproduciendo mal. El ballet en Cuba comenzó... El primer dato documental que tenemos de la historia del ballet en Cuba es exactamente de 1800, en que cuentan que viene un maestro francés a enseñar las reglas del ballet en Cuba. Y ahí empiezan a crearse los primeros teatros. El primer teatro en Cuba fue de 1776. ¡Ay, qué bueno! No, mucho mejor. 1776. Después va a crearse especialmente en 1838, lo que hoy en día es el Gran Teatro de La Habana, que ustedes pueden ver ahí, aunque está en reparación. Y Cuba se convirtió, por su posición geográfica, en un lugar muy frecuentado, porque es el paso entre Europa y las Américas. Vino a Cuba, vino a Cuba un gran contingente de compañías, todas las figuras importantes del ballet de la época vinieron especialmente una gran bailarina, la bailarina austriaca Fanny Erlen, una de las grandes con María Taglioni, con Lucie Gran, con Fanny Sherito. Y a principios del siglo, del siglo XX, vino en Cuba una bailarina rusa muy famosa llamada Ana Pavloa. Precisamente el año en que Ana Pavloa muere en Holanda, en 1931, se crea en Cuba la primera escuela de ballet. La primera escuela que va a enseñar ballet en nuestro país. Y el maestro va a ser ese ruso llamado Nicolás Yaborqui. La escuela comenzó sin un fin de crear bailarines profesionales, sino de utilizar el dinero de la gente que pagaba para terminar de pagar los gastos de un teatro que habían hecho y sobre todo para mantener sus alumnas entretenidas. Pero que sucede que en esa escuela van a ingresar tres figuras que les interesaba el ballet mucho más que un divertimento. Esas figuras fueron esa muchachita, Alicia Martínez, que luego sería mundialmente conocida como Alicia Alonso, quien hace su debut en el Gran Bar de la Bella Durmiente en 1931. Dos años después va a ingresar el primer varón. Mira, para los varones, que me interesa mucho mostrarles, es Alberto Alonso, que es el primer varón que estudia ballet de manera sistemática. Seguimos. Ahí lo tienen ustedes en su debut en el Danubio Azul en 1933. Él estaba estudiando asuntos económicos en los Estados Unidos con su hermano Fernando Alonso, que va a venir y dos años después también se convierte en un bailarín de la Escuela de Ballet de la Sociedad por Arte Musical. Cambiamos. Arrimo conmigo. Ahí lo tienen, debutando junto a Alicia en el Ballet Claro de Luna en 1936. Pero ellos se dan cuenta que en Cuba ellos no pueden ser bailarines profesionales y Alberto va a ser el primero que sale. Es el primer cubano que estudia ballet. El primer varón que estudia ballet. Y el primer cubano que se convierte en bailarín profesional como miembro del ballet ruso de Monte Carlo. Él se fue, se hizo un bailarín profesional y Alicia y Fernando van también a marchar a los Estados Unidos para buscar un entrenamiento que no podían tener aquí en Cuba. Pero nunca olvidaron sus raíces. Ellos vinieron siempre y aquí lo tienen en 1940 estrenando el primer ballet clásico con música de un compositor cubano. El ballet dioné que tuvo la coreografía de un búlgaro que sustituyó a Yabor que se llamó George Milenov. Alberto Alonso regresa a Cuba cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y se convierte, fíjense, Alberto Alonso, primer bailarín cubano, primer estudiante masculino, primer bailarín profesional y en 1941 se convierte en el primer coreógrafo cubano con su ballet Preludios con música de Frank Liss que él estrena en 1942. Viene un momento extraordinario, la carrera de Alicia, que es el momento que hace un ratito le estaba contando. Ustedes saben, no puedo omitir casi una historia de leyenda. Alicia inmediatamente entró a los Estados Unidos en las comedias musicales, en el ballet Caravan, se hizo una solista muy destacada. Y cuando está ya tomando triunfos, hay un crítico, un crítico que dice, cuando la vio bailar en el Paz de Catre, que ella interpretó el rol de Grisit, dijo, la exquisita interpretación de la señorita Alonso en que el rol de Grisit no es más que una advertencia de que esta cubana, antes de lo previsto y por derecho propio, va a asumir el más importante rol, el de Giselle. Pero cuando ella tiene la expectativa de ese triunfo, empieza a tener problemas visuales, a chocar en el escenario con sus compañeros, Fernando la lleva a un oculista y el médico le dice, señorita, ¿y usted a qué se dedica? Dice, yo soy bailarina, ¿desde cuándo usted no baila? Dice, acabo de venir y hacer una función. Le dice, pues usted se queda ingresada porque tiene desprendimiento de la retina de un ojo. La operaron, la mandaron a un reposo, por supuesto con la prescripción médica de que nunca más volvería a bailar. Estuvo un reposo cuando se fue recuperando un poco, iba en un taxi de nuevo, hay un frenazo, vuelve a sentir los problemas y la llevan al médico. Tiene desprendimiento esta vez de los dos ojos y la tienen que operar en los Estados Unidos. Ya decididamente no puede bailar más, piensan todos menos ella y Fernando regresa con ella a Cuba. Estuvo año y medio ciega, una muchacha de 20 años, con una visión cónica. Alicia para el resto de su vida nunca vio de los lados. Alicia hizo su carrera con una visión cónica de frente y estuvo en ese reposo. Ella me contó en muchas ocasiones que cuando empezó a caminar, que tuvo que aprender a caminar y a tener una visión así, ya casi frontal, iba al baño, cuando empezó a caminar y dice que se demoraba en el baño y la familia fue que se demoraba, sobre todo la madre de Alicia le decían unga porque parecía una gitana húngara por sus ojos grandes. ¿Qué te pasa? No mamá, tranquila, yo estoy bien. Dice, ¿tú sabes por qué me demoraba? Porque yo, que había estado año y medio con la cabeza inerte y moviendo nada más que los pies, me llevaba las zapatillas de punta escondidas dentro del bolso que llevan ustedes las muchachas para acicalarse, llevaba las zapatillas de punta y había empezado a practicar porque ella siempre estaba consciente de que volvería a bailar. Eso se hizo, se comprobó cuando en una ocasión, es una historia que parece irreal, pero es cierta, ella que estaba aprendiendo a caminar, que no se sabía por qué se producía ese desprendimiento de retina porque fue operada en Cuba. Alicia fue operada tres veces antes de hacer la cuarta operación que la hizo en Barcelona en el 72. Alicia tenía una situación de practicar, de hacer, y hay un viento de la llamada cuaresma, y ella fue a ver unos perritos que tenía de una perra llamada Lota, que era una grandanesa, y el viento tumbó una mampara y le cayó en la cabeza a Alicia Alonso que había estado año y medio acostada. Todo el mundo pensó que si era el final, cuando le miraron, no había pasado nada en sus ojos y se comprobó una tesis que tenía un oftalmólogo cubano, el doctor Alamilla, que le dijo, lo tuyo no se produce ese desprendimiento por el ejercicio de ballet, se produce porque tienes una fragilidad capilar y la fragilidad capilar era una infección en la garganta. La operaron y Alicia se recuperó con su pérdida de visión, inmediatamente regresó a los Estados Unidos en 1943 y el 2 de noviembre, cuando la gran bailarina inglesa Alicia Marcova es operada, está anunciada Giselle en el Metropolitan, el empresario dice, no se puede cancelar, le preguntan a las jóvenes bailarinas, a Nora Kay, a Rosela Hightower, ¿quién puede hacerla? Y ninguna se atreve, Alicia dice, yo voy a bailarla. Y eso que ustedes están viendo ahí es el debut de Alicia en Giselle. Alicia con 21 años hace Giselle con 4 ensayos, acompañada de Anton Dolin. Yo tuve el honor en mi vida de atender las veces que vino a Cuba y él me decía, para ustedes, para ustedes es la gran Alicia Alonso, para mí, decía, era inglés, decía, she's my baby, ella es mi bebé, porque yo la acompañé y en el último saludo en el Metropolitan la dejé sola, yo sabía que una estrella había nacido. El triunfo de Alicia, aquí que hay bailarinas cubanas, bailarinas latinoamericanas, fue un triunfo por muchas razones. Primero, el triunfo de un ser humano sobre la adversidad, una muchacha de 20 años, operada 3 veces, ciega, acostada en una cama que tuvo la interés de entrenarse y volver a los escenarios. Y segundo, colocar a su patria en el nombre de la historia del ballet, porque hasta ese momento Giselle, eso era potestativo de las bailarinas rusas o anglosajonas o las bailarinas eslava. Por primera vez una latinoamericana bailó ballet clásico de esa manera exitosa. Y ahí comenzó ese triunfo, pero Alicia nunca, nunca perdió las raíces, igual que Fernando, igual que Alberto, del deber que tenían con Cuba. Seguimos. Ahí tienen, ¿por qué le pongo esta diapositiva? Porque es un momento muy importante. Miren, yo vi aquí hoy, bailaron para mí, y vi bailar hip hop, vi bailar jazz, y en las funciones he visto bailar folklore. Yo vi que se bailó mucho folklore en lo contemporáneo. Bueno, Alicia en 1947 era la primera estrella del ballet en los Estados Unidos. Era considerada por la crítica norteamericana como la más grande Giselle contemporánea. Sin embargo, Alberto Alonso, padre de la coreografía cubana, tuvo la idea de crear un ballet que tuviera una temática cubana. La temática de una mujer pobre, viuda, enferma de tuberculosis, a la cual la policía la saca del modesto cuarto donde vive en un solar. Las damas de proarte, la buquecía habanera, le dijeron, ¿cómo vas a bailar eso? Eso es un tema que es un tema que parece no una cosa de teatro. ¿Cómo único eso se baila? Es decir, si tú lo haces. Y Alicia le dijo, se va a estrenar porque yo lo voy a bailar. Y en ese ballet, por primera vez, se incorporó la ropa de los cubanos, la ropa de una muchacha, los íremes de la cultura lucumí, y Alicia bailó una rumba columbia en punta. Eso, la rumba que es patrimonio nuestro, que es patrimonio nuestro. Alicia bailó una rumba columbia, coreografiada por Alberto, enseñada por un bailarín, por un bailador popular de un casino de la playa de Marianao, un mulato que le llamaban Chamba. Seguimos. Fue el primer ballet con temática. Esa fotito es muy vieja, es una fotito pobre, pero es la única foto que existe. Alicia arriba, que finalmente pone fin a su vida prendiéndose fuego. Y ahí es donde baila la rumba columbia. Ahí está Fernando y Dulce Warner, una de las pocas fundadoras del ballet de Cuba que todavía vive. Seguimos. Ese estreno de antes del alba les permitió a ellos saber de que en los bancos de la sociedad, de la gente poderosa, no se iba a desarrollar un ballet cubano. Y se juntaron y el 28 de octubre de 1948 van a fundar lo que hoy en día es el Ballet Nacional de Cuba. Seguimos. Ahí tienen ustedes el primer programa del ballet que tiene una declaración de principio porque se baila una muestra del estilo romántico, el gran padre Catre. Se baila una muestra del estilo clásico. Se baila el segundo acto del Lago de los Cisnes. Y se baila una coreografía moderna que en ese momento era la siesta de un fauno creada por el gran bailarín ruso Badlán Nijinsky. Seguimos. Ahí están miembros de la primera compañía. Alberto como Hilarión, Alicia como Giselle e Igor Yuskevich. Ya. Seguimos. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la sabia decisión de los Alonso? Aquí que están los maestros, aquí que están los alumnos. Fue crear una escuela para formar los bailarines cubanos porque los bailarines extranjeros se fueron porque no había apoyo económico para que ellos mantuvieran su familia. Y se creó. Mira, Marcia, eso que está ahí, qué bien, qué bonito. Es un tributo. ¿Sabes qué es eso? La Academia de Balea Alicia Alonso se creó aquí en La Habana. Aquí donde está el Hotel Capri ahora. Pero se hicieron filiales en el resto de Cuba. ¿Tú sabes qué es eso? Alicia y Fernando en Pinar del Río. Por eso la escuela de Pinar del Río no se puede morir. Esa fue la sucursal pinareña de la Academia de Balea Alicia Alonso. Seguimos. En 1956, vamos a ir rapidito, la dictadura de Batista le quitó la escasa ayuda que tenía el ballet y la compañía cesó sus actividades y se mantuvo en la Academia. Seguimos. ¿Qué hizo Alicia? Decidió, para que no perdieran su entrenamiento, se llevó a las figuras femeninas más importantes que tenía la Academia. Ahí tienen a Josefina Méndez, Loi Paraújo, Vita Plá, Aurora Bosch, que habían recibido Ramona y Margarita de Sá, eran muchachas pobres que recibieron una beca gratuita para estudiar ballet. Las llevó a los Estados Unidos para que bailaran en el Teatro Griego, en el Ballet Celeste de San Francisco. Seguimos. hasta que llegó el primero de enero de 1959 y el propio Fidel Castro fue a casa de Alicia, le dijo que cuánto hacía falta para echar a andar la compañía de ballet y desde entonces el ballet cubano tiene no solamente el soporte económico, sino la valoración de la importancia que tiene para la cultura el arte del ballet. El propio Fidel ayudó a reorganizar la compañía en el 59 y el 20 de mayo de 1960 firmó la ley 812 que garantizó para siempre la vida del ballet de Cuba. Dicen que Fernando le preguntó a Fidel cuando salía de la casa, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y dice que Fidel le dijo hacer una compañía que baile bien y que le dé prestigio a Cuba. Por eso se ha trabajado. Seguimos. ¿Qué se hizo? Lo primero era buscar los bailarines cubanos, especialmente a los varones. Había mucho prejuicio. En primer lugar, ¿qué le daba? Si no podían hacer funciones, si no alcanzaban el dinero no le pagaban y sobre todo había que luchar con los prejuicios de la época. Y se creó en ELI-19 la primera escuela y escogieron los primeros varones. Miren, ese primero que está en el lado derecho era un niño pobre. Una vez yo lo dije y alguien lo tomó como mal, pero era la verdad, era un niño por diosero que sus padres habían abandonado en la calle y lo encontró la policía antes de la revolución. Lo llevó a la Casa Beneficencia y allí lo encontraron a Alicia y Fernando. Lo convirtieron en alumno de la escuela de ballet. Se convirtió en el primer bailarín famoso de Cuba bajo la escuela y se convirtió en el partener de Alicia Alonso y en uno de los grandes bailarines. Me estoy refiriendo a Jorge Esquivel. Ahí empezó la tradición de los varones. ¿Seguimos? La Escuela Nacional de Ballet se creó al año siguiente. Miren a Alicia con Mirta Plas, que era una muchachita que recibió becas y se convierte en maestra de las nuevas generaciones en la Escuela Nacional de Ballet. Seguimos. Empiezan a producirse los varones y empiezan a producirse los triunfos. Esa lámina que está ahí es muy importante y tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí en la mañana de hoy. ¿Por qué? Por primera vez por primera vez se mostró ante el mundo se mostró ante el mundo competitivo los valores de una nueva forma de bailar que era la Escuela Cubana de Ballet con Mirta Plas y Josefina Mendes que fueron al concurso de Barna y ganaron las primeras de las muchas medallas que han ganado los cubanos después de eso. seguimos ahí tienen las cuatro primeras grandes figuras surgidas de la Academia las llamadas cuatro joyas que obtuvieron la estrella de oro en el concurso de París en 1970 seguimos una generación intermedia Marielena Llorente que venía de la Sociedad Pro Arte Musical y Marta García una muchacha que era estrella infantil de la televisión pero quiso ser una bailarina verdadera aquí en este mismo salón dio su última clase en Cuba yo la acompañé y esa bailarina fue una de las grandes figuras del ballet de Cuba y una de las bailarinas más premiadas Marielena Llorente y Marta García que son los puentes para las nuevas generaciones de bailarinas y bailarines cubanos seguimos este es un acto muy bonito en que la Universidad de las Artes la reconoce y les entrega a ellas a las cuatro y a Ramona de Sá la querida Chery les entrega el título de doctoras honoris causa de la Universidad de la Danza tengo una gran satisfacción porque esa foto la puse yo les pedí que se juntaran y se tomó esa foto en los predios de la Universidad de las Artes seguimos una generación sucesiva las llamadas tres gracias las tres graduadas de la Escuela Nacional de Ballet Rosario Suárez Amparo Brito y Ofelia González una camagüeyana y dos habaneras seguimos y vino la explosión la gran presencia masculina los hombres cubanos que después se hicieron mundialmente famosos Azar Implicés que hizo para ellos canto vital y ahí tienen ustedes a Esquivel en el piso haciendo precisamente en PES Orlando Salgado en el centro de la naturaleza Andrés William que casi no se ve porque es muy negro yo dije una vez que era azul y alguna gente no entendió que quería Fernando decía que William no era negro sino que era azul y Lázaro Carreño un muchacho del centro de la isla los cuatro grandes bailarines de la primera generación seguimos esa foto también en un festival de ballet ese es Igor Yuskevich y vino invitado aquí a La Habana a un festival fue que yo vi por primera vez bailando el lago de los cines y yo le dije Alicia yo la vi a usted bailar pero yo le confieso que mi admiración y mi expectativa por verla bailar usted era tan grande que yo nunca vi bailar a Igor Alicia se puso muy brava conmigo me dijo cómo es posible que tú digas eso si Igor fue uno de los grandes y el patrón de la danza masculina cubana y ahí los reunistas Lázaro Carreño casi se ve muy poquito pero son Lázaro Carreño Es Lien Chan creo que es Orlando Salgado sí Ernesto Kennedy Jorge Vega Carlos Acosta y Rolando Candia pioneros de la gloriosa estipe masculina seguimos esas fotos Jesús Corrale Lien Chan Julio Rosarena José Manuel Carreño y Rolando Sarabia que fueron cubanos que se en esos mismos años habían ganado en concursos internacionales en Tokio en Lausana Suiza en París ganaron muchos premios para la danza cubana seguimos los premios internacionales fueron grandes en 1966 nos llevamos el Grand Prix por Giselle su interpretación personal y una jovencita becada de la academia una niña que recibió beca Aurora Bosch recibió el premio Ana Pablo y el premio de la crítica de Francia por su reina de la huile Giselle cuatro años después se volvió a París seguimos y se ganó el segundo Grand Prix por el lago de los Cisnes y a partir de entonces tanto en Cuba como fuera fueron los triunfos seguimos grandes coreógrafos a los cuales tenemos que rendir pleitesía en este 75 aniversario Alicia Alberto José Parés que no era cubano es un puertorriqueño pero fue una figura clave en Cuba la gran triada Alberto Méndez Gustavo Herrera Iván Tenorio la chilena Isla Riveros que tuvo 10 años con nosotros Gladys González y el más jovencito de los coreógrafos Eduardo Blanco seguimos la sucesión las las grandes oleadas de las grandes bailarinas cubanas ahí tenemos a Bienzay a Lleida Carreño Lorna Feijó seguimos la sucesión no solamente de entrar en la compañía sino heredar los grandes roles de la tradición nosotros teníamos la estrella de oro del gran padre Catre bailado por las cuatro joyas y Marta García en un momento determinado ahí están las nuevas estrellas Bienzay Sais Arecibia Ané y Anela Piñera seguimos esta también que se ve muy oscurita es Truenas y Relámpago con la nueva generación de bailarines Ariad Molina Asio Kunó y Daniel Hernández seguimos dos grandes bailarines cubanos alcanzaron la celebridad internacional José Manuel Carreño estrella del Royal Ballet de la Escala de Milán del American Ballet Theater seguimos y Carlos Acosta que que es el fruto es el fruto de su talento de la interesa visionaria de un padre un negro pobre hijo de esclavo y camionero y de un proceso que pedagógicamente encarnó la maestra Ramona de Sá que fue su madre su madre pedagógica y muchas veces su madre física también las nuevas generaciones Ángelo Montero son los que ustedes pueden ver en los escenarios ahora Diego Tapane María Luisa Márquez una bailarina que desde chiquitica la vi aquí crecer en los escenarios seguimos las nuevas generaciones Yaciero Celín Darío Pedro Alcántara ¿ya? Yacier Vázquez y Carolina que son de los bailarines cubanos que han traído los últimos premios internacionales Carolina y Pedro trajeron las medallas de oro en moderno y en clásico en el último concurso en Sudáfrica y eso que les pongo ahí eso que les pongo ahí Elizabeth ¿estás aquí todavía? Yo les comentaba la historia de Valé de Cuba tiene tres grandes corrientes la corriente coreográfica hemos creado 781 obras de 212 coreógrafos de 29 países se han hecho 63 giras internacionales de los cinco continentes pero además de lo pedagógico y lo coreográfico está la divulgación para hacer eso que ustedes ven cuando ustedes van por otros países es Valé es un arte elitista todo el mundo no lo puede ver en Cuba los niños vienen en los talleres vocacionales y poco a poco todo el mundo se va familiarizando el público de Valé ha sido el pueblo cubano eso es en la isla de la juventud somos haciendo yo estoy haciendo con una pareja de bailarines el maestro Félix Rodríguez y María del Carmen Echeverría en la isla de la juventud seguimos y ahora una secuencia de ese repertorio está lo clásico conviviendo con lo contemporáneo con lo moderno con toda la tradición Giselle seguimos rápido el lago de los cisnes Cascanueces Don Quijote neoclásicos como las sílfides los cubanos Amparo y William ganando Amparo es la primera que ganó una medalla de oro en el concurso de Moscú y William ganó el bronce esa es rítmica esto es tarde en la siesta de Alberto Méndez rítmica de Iván Tenorio de Onaé a los latinoamericanos que bonito hoy estamos clausurando este encuentro pero hay un antecedente son los festivales de ballet que vinieron a celebrarse en Cuba desde el año 60 ahí tienen una seguimos tenemos en una clase que es una un simbolismo histórico Alicia tomando una clase y Bienzai a su lado Bienzai tiene la responsabilidad de tener en su mano los destinos del ballet cubano Bienzai es una digna heredera de esa tradición y ella tiene tiene la gran tarea de conducir con pulso firme esa nave siempre por el buen camino de prestigio de la escuela cubana de ballet aquí en la escalinata de la escuela Alicia con los alumnos seguimos Bienzai en la puerta del ballet con la compañía eso lo acabamos de hacer en el centro Fidel Castro me gustó mucho esa lámina Alicia la precursora y el hombre que hizo posible el sueño y ahí está con lo que quiero terminar el honor que he tenido en mi vida de estar al lado de esos maestros fundadores y de la maestra Ramona de Sá que me vinculó a este evento muchas gracias aplausos 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 Gracias.